¿Qué tal chicos? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a ver los cuatro errores principales que cada firm bartender hace cuando empieza a entregar. Juntos con Pablo vamos a ver a qué errores no hay que cometer. Sobre todo si estáis haciendo este tipo de errores no os preocupéis, este video os ayudará muchísimo a mejorar vuestro nivel de entrenamiento. Así que prepararos ya y vamos a ver ya. Perfecto chicos, regla número uno a la hora de hacer flair o empezar a hacer flair. Muy importante que no lleváis movimiento detrás de la barra, sobre todo cuando estáis empezando a trabajar que no tenéis. O sea, si estáis aprendiendo un movimiento nuevo es muy importante antes practicarlo en flair room antes que llevar detrás de la barra. ¿Esto por qué? Porque vais seguro a caer en la trampa de los errores que os caen las cordas. Y si os caen las cordas seguramente es algo que a la vista no queda bonito, tanto como por el cliente, tanto como por también vuestro jefe o vuestro dueño del local. lógicamente os ve como un payaso de circo. Así que primero, importante practicar mil veces movimientos antes de traerlos detrás de la barra. Esto es un error que tanto como yo, como creo que también Pablo ha cometido. Pero estamos aquí por esto, para que vosotros podáis aprender desde nuestro mismo error. Así que nunca practicad cuando estáis trabajando. Ok chicos, un ejemplo es nuestro rollo. Un movimiento muy sencillo, pero no siempre es así, sobre todo cuando lo estamos aprendiendo. Entonces, un consejo que os damos antes de llevarlo detrás de una barra, tenéis que tenerlo 1, 2, 3, 4, 5 y decidir encima de poderlo coger detrás. Así es momento de poder llevar detrás de la barra. Pasamos a la regla número 2. O sea, el servicio tiene la prioridad. ¿Qué voy a decir? Si ya tenemos nuestro movimiento que sabemos hacer, o sea, hemos conseguido entrenar un vía del flare room y lo podemos tranquilamente llevar detrás de la barra y sin que nos hacemos caída o fallamos, es muy importante que tenemos que entender cuándo tenemos que hacer flare. Ejemplo, si tenemos mucha faena, si tenemos muchos clientes enfrente o muchos comandos pedidos que van a la mesa, es muy ilógico empezar a hacer una rutina de flare cuando lógicamente tenemos mucha faena. O sea, la prioridad la tiene el servicio. Lo que puedes hacer si son movimientos de flare pequeños, pero solamente, por ejemplo, un pull o un cambio de agarre. O sea, algo muy sencillo y bonito, pero esto no vais a perder tiempo durante el servicio. Ejemplo, Pablo enseñó su forma, una rutina donde... Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de rutinas sencillas exactamente. Tenemos mucha gente delante, ¿vale? Bueno, ya está chicos, o sea... Esto ya, ya está mucho en realidad. Pero... Lo que no tenemos que hacer es rutina, servicio lleno de gente, comanda, camarero corriendo como locos y nosotros... Perdóname, Julio. Claro, porque si no, luego el cliente se guiera todo, ¿no? Ay, hombre, quiero beber, quiero beber, quiero beber. Quiero beber. Esos bonitos, por ejemplo, tenemos gente que nos mira y que nos gusta y que nos anima a hacer flare. ¿Sabes? O también en tiempos muertos o cuando tenemos tiempo para trabajar. Pero sí, siempre la prioridad es el servicio. O sea, sí. A veces lo sencillo, obviamente elante más. O sea, movimiento más sencillo. Segundo. Pasamos al tercero. Perfecto, chicos. Ya hemos visto las dos reglas bases para no cometer errores detrás de una barra cuando ya vamos a trabajar. Pero ahora vamos un poquito más a las bases. Ahora Pablo nos explicará cuáles son las dos reglas bases para entrenar flare de la manera más correcta, tanto en casa o tanto como en un flare room. Pablo, vamos. Ok, chicos. La regla número uno es, sobre todo si estamos solos entrenando, utilizar plástico, botella de plástico. Al principio es muy sencillo romper una botella. Y a mí me ha pasado, a Filippo también y a todos los clientes que han empezado, le ha pasado esto de cargarse una botella y cortarse. Esto es muy importante evitarlo. ¿Por qué? Porque si estamos solos y nos cortamos muy seriamente podemos entrar en un problema muy grave, chicos. Entonces, la regla número uno, entrenar empezando siempre con una botella de plástico. Ok, chicos. Regla número dos. Si queréis utilizar el vetro, estáis ya empezando a utilizar el cristal. Es súper importante el utilizo del tape, de la cinta. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil, como estábamos explicando antes, que se rompa. Es cristal, no deja de ser cristal. Es muy sencillo romperlo. Aquí es donde agarramos nuestra botella. Imaginamos que durante un golpe se ha caído y no nos damos cuenta. Aquí se puede crear microfracturas del cuello de la botella. A la hora, luego de hacer un movimiento, simplemente agarrar así la botella, puede quedarnos el cuello de la botella en la mano. Y crearnos corte muy feo en la mano. Y esto puede también dejarnos de entrenar durante semanas o incluso ir a tener problemas a ir a trabajar. Entonces, es muy importante utilizar el tape, una cinta, para bloquear el cuello. Y también, un consejo que yo doy, nosotros hemos puesto una pegatina aquí. Pero un consejo que también doy, es poner un nastro arriba y abajo. ¿Esto por qué? También por evitar, si hay una caída o una ruptura, evitar que hay miles de cristales por toda la Fleur Room y perdemos media hora solamente para limpiarlo. Esta son, esta dijimos que es una regla muy básica a la hora de empezar a utilizar el tape. Así que ahora, vamos a regla número tres. Ok chicos, regla número trece. Es muy importante cuando entrenamos, también intentar de simular lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que pensar que somos flair bartender, no somos malabarista. Nuestro movimiento puede provenir de esta, dijimos, categoría. Pero, no dejamos de ser bartender. Entonces, es muy importante cuando entrenamos, si utilizamos el líquido, sobre todo cuando empezamos a trabajar con el líquido también, de entrenar en qué manera. Pensando que estamos creando un cóctel, entonces, el líquido siempre tiene que estar dentro de la botella. No tenemos que entrenar así, con todo el líquido por todos los lados. Porque luego esto, lo llevamos exactamente detrás de la barra. Y imaginamos, nuestro jefe que nos ve desgastar así su alcohol, es la ruina. Ok chicos, entonces, es muy importante siempre probar con líquido y probar rutinas, que sean de working, que sean de exhibition. Siempre llevando un líquido para intentar también a ver cómo funciona el tema de la fuerza centrífuga o el tema de la gravidad. Ok chicos, entonces, esto es muy importante. Perfecto, ya te he mostrado varios temas. Entonces, ya habéis aprendido cuáles son los primeros tres, los tres grandes errores que yo primero, Pablo también y mucho más han cometido cuando han empezado. O sea, ojalá alguien me había explicado a mí esto así de salvo. Pero bueno, no os preocupéis. La última regla, yo creo que es algo muy importante que yo he conseguido después de varios años de entrenamiento, es tener una metodología de entrenamiento. Primero, para lógicamente no perder tiempo primero y segundo, para lograr vuestros resultados en el menor tiempo posible. Esto, ¿a qué significa? Significa un poco utilizar el mismo concepto o sistema de entrenamiento que utilizan, por ejemplo, el crossfit. Un gimnasio. Un gimnasio, exactamente. O sea, por repeticiones. Ejemplo, si yo por ejemplo he aprendido en Fleer Room un thumb roll, cuando voy a Fleer Room tengo que estar muy claro en lo que tengo que entrenar. Te voy a decir, voy y entreno 30 veces el thumb roll hasta que no lo tengo, tanto como la derecha que como la izquierda. Es muy importante entrenar las dos manos. Si yo por ejemplo he aprendido una rutina que es Roller y Shadow, lo que voy a decir ahora es entrenar 50 veces esta rutina antes de pasar al movimiento más complicado. No hay nada de peor que seguir practicando cosas nuevas antes de tener lo que son las bases sólidas. Y las bases, Pablo, como eres, lo sabes, son las más dificultades. Y después chicos, es súper importante poder conectar este movimiento. Como decía Filippo, ahora estamos aprendiendo el Roll, pero a la vez estoy haciendo lo Shadow Pass. Entonces, primero entrenarlo singolarmente y luego hacer uno. Uno. El dos es la misma rutina. Ok? O sea, crear mini rutina. Claro, crear mini rutina a la hora de practicar movimiento singulo. Esto es muy importante. Totalmente. Ya veréis como esto seguro mejorará vuestra performance, vuestro estilo, mejorará seguramente vuestro entrenamiento. Así que cuando váis tras lavar estáis 100% seguros que todo el movimiento que lleváis lo tenéis 100%. Ok? Espero que este vídeo, chicos, os haya gustado y os ayuda sobre todo a crecer profesionalmente. Si tenéis cualquier tipología de pregunta, preguntadlo aquí debajo. O si tenéis también otras sugerencias sobre cómo entrenar o cómo entrenar a nosotros y si no nos viene debajo. Paolo y yo, obviamente, os saludamos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, bello. Joder, lo estamos olvidando, chicos. Si sois nuevos en el canal, bienvenidos. No me inscribíos. Esta es nuestra Academia de Concedería. Suscribíos y activad la campanilla para que cada vez que vamos viendo un vídeo os llegue a lo que es la notificación y no perdéis ningún contenido de nuestro canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.